Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial aquí en los estudios de San Pedro Televisión Aquí en Sintonía estamos con los mejores, con los más grandes, aunque de edad todavía sea pequeño Se trata de Manuel del Ojo, que es un chico con 9 años, pero que empezó con 7 años Y a su trayectoria, vamos a hablarles de deporte, ¿no? Pero bueno, el que sabe mucho de esos temas, pues me va a hablar de esto Y queríamos cerrar el año precisamente con los campeones, con los mejores Y este año tiene un reconocidísimo premio ya campeón Andalucía de Fulconta Así que el que la sigue, la consigue, y aquí está, que bueno, a ver dónde va a llegar este chico tan joven Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Bienvenido aquí a la televisión de San Pedro, que es la primera vez que viene Y yo estoy muy contenta de que estés aquí, también le voy a dar la bienvenida a tu padre, a Conrado Que es un amigo muy querido desde hace mucho, mucho tiempo Y que lo entrevisté yo por primera vez también en Marbella Que él se acordará, ¿no? O no me dirás que no te acuerdas, ¿eh? Sí, sí, sí Que me iba a decir a mí, ¿quién nos me iba a decir, no, Conrado? Ah, no, de verdad Que ha pasado tantos años y que seguimos igual, ¿eh? Igual de guapo, sí de negativo Igual, ¿verdad? Y conservando el tipo, ¿no? El tiempo no fue de con nosotros Manteniendo el tipo, ¿no? Bueno, tenemos que decir que el señor Conrado es un torero de prestigio Aunque ahora ya no ejerza, ¿no, Conrado? Bueno, llevo 11 años de banderillero Ya va a hacer casi 20 años que tomar la alternativa O sea, que pasan los años, como tú bien dices Ya casi 20 años de mi alternativa y llevo 11 de banderillero Y bueno, llevo mi tapa, tú sabes, de novillero Cuando iban muy bien las cosas Y gracias a Dios, pues oye, sigo ganándome la vida con mi profesión Y bien, feliz, feliz de la vida La crisis, como todos, ¿no? Ha chuchado Pero bueno, haciendo lo que me gusta Y para lo que me he preparado toda mi vida Bueno, pues otro día tenemos que entrevistarte a ti Porque fíjate, con todo esto de la polémica Que ya no hay toro, o sea, hay toro, no sé qué Un día nos preparamos ese tema Y hablamos para todos los telespectadores Que estén interesados en estos temas, ¿de acuerdo? Claro, tú quieras Pero hoy vamos a darle protagonista Al niño de tus ojos, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Como la presión, ¿no? Se dice, ¿no? El niño de mis ojos, oye, es que el apellido es de los ojos De los ojos, sí Manuel de los ojos Que tiene un caso de nombre, ¿eh? Manuel, y que tenemos tus santos Además, ¿no? Sí, claro, niño Manuel Bueno, pues fíjate que premio de Navidad más grande, ¿no? Es el campeón de Andalucía Vamos a empezar por los comienzos ¿Cómo empezaste? ¿Tú cómo lo conociste el deporte en sí? Que yo no sé si llamarlo un deporte O realmente forma parte de las artes marciales Como tú sabes de esto más que yo Pues tú ya me lo aclaras Y también pues a la gente que nos está viendo Pues se lo aclaremos No sé si el full contact Y el equipo se forma parte de las artes marciales O solamente son deportes considerados Más de contacto y de ring ¿Cómo lo dirías, lo definirías tú, Manuel? Por ejemplo, el full contact Es una de las artes marciales Que hay en todo el mundo Si es un deporte de contacto y de ring También, ¿no? O sea que... Sí Las dos cosas Tradicionalmente, ¿no? Porque esto viene, ¿no? De lo... Bueno, hay algunas técnicas tailandesas Y otra que son más de Japón, ¿no? De los chinos, japoneses, ¿no? Sí, algunas Como el Kung Fu y estas cosas Podríamos mezclarla Una mezcla entre una cosa y otra Es un Kung Fu chino Y él practica el judo Que es japonés Él también practica judo Y esto, por ejemplo, Manuel Que yo le intriga a esta Que me mueva a mí estas cosas Me gusta mucho el deporte Pero, por ejemplo ¿Qué diferencia hay de uno a otro? Es por movimiento de brazo De pierna ¿En qué se diferencia? ¿El full contact, por ejemplo Del kickbox? Y para no irnos a muchas más cosas El kickboxing del full contact Se diferencian En el full contact No se pueden tirar patadas bajas Y en el kickboxing Sí se pueden tirar patadas bajas ¿Y a ti qué te gusta más? El kickboxing Porque es un poco más fusionado entre todo O sea, que en los deportes En todo No vale todo, ¿no? Sino que hay una... Sí, hay unas reglas Que se deben cumplir Claro, normalmente hay que cumplirlas Porque si no, vamos Vamos por un mal camino Aquí es todo disciplina Todo lleva disciplina Y bueno, tú empezaste con 7 años Hemos dicho ¿Y cómo conoces por primera vez ¿Quién te lo dice? ¿Algún amigo tuyo? ¿Familia que ya estaba ahí? ¿Cómo fue que te mueve a ti? Decir, me gusta esto Quiero hacer esto Bueno, pues yo antes vivía en Sevilla Y hacía fútbol Pero me mudé Y ahora había un gimnasio El Buda Gym Que... De cancelada Y no sé En realidad mi padre y yo Quedamos en que yo podía hacer artes Pero que había una para mayores Y una para pequeños Dijimos para pequeños Pero luego mi padre dijo al profesor Que para mayores Y así fue Que me apunté con los mayores Ya por los mayores Pero bueno, eso está muy bien ¿No? Porque es un reconocimiento ya Que veía que tenía un nivel ¿No? Ya de entrada ¿No? Porque voy a llamar Lo más que he escuchado te hablar Manuel Que hablas hasta con ese esparpajo Y hablas tan fenomenal Que nos encanta escucharte No hemos dicho que vives en cancelada Y cursas cuarto ¿No? Ahí en cancelada En la escuela de cancelada Cuarto del CPI cancelada Y ahí es donde te preparas Sí Estudio para en un futuro sacar provecho a todo lo que he estudiado O sea que tú vas a seguir con todo esto ¿No? Sí Cada vez más Y presentándote a todos los campeones ¿Hay muchos campeonatos de estos? Sí Hay campeonatos de Málaga De Huelva De cada provincia De campeonato de Barcelona Pero dentro y fuera de Andalucía También, claro También, sí Por ejemplo En Andalucía Hay campeonato de Málaga Campeonato de Estepona Campeonato de Andalucía Que es el que yo he ganado Me presentaron los campeonatos de España Pero perdí Y vieron más nada Campeonatos de Europa Y campeonatos del mundo Eso, vamos La verdad es que Esa trayectoria Que va ya avanzando así en escala a escala Hasta llegar a mucho, mucho Pero Andalucía Pues un buen reconocimiento Porque Andalucía Es muy grande Sí, bastante Y ser campeón Andalucía Y para qué para los andaluces Tener un andaluz tan joven como tú Que ya haya recibido Además estás en la Federación también andaluza Federación Andaluza de Gateboxing, sí ¿Cuántos hay así de tu modalidad? Esto cuando os presentáis modalidades Esto va por peso O cómo va No sé si como por ejemplo Yo en el boxeo sí que he escuchado No sé si me presento con un peso 60 kilos O no sé qué ¿Cómo va la modalidad? Hombre, pues si va por pesos Por ejemplo Si tú en un combate No das el peso que tú tienes que dar No puedes luchar contra ese contrincante O sea, mínimo por ejemplo ¿Tú con qué peso diríamos? Máximo 35 kilos Si te subes de 35 kilos Ya no puedes pelear Ya no puedo Hasta los 10 años Que yo ya fuera A partir de los 10 años Yo tengo 10 años Pero ya yo A partir de los 10 años para arriba Ya puedes subir un poco más de peso Ya depende de la edad Si el peso está bien Está todo controlado Para que haya un equilibrio Claro, de la edad En peso ¿Tú has intentado hacer también este deporte? Sí, yo lo practico para entrenar ¿Te has enseñado tú? Manuel, ¿tú has enseñado? No, el maestro Mi maestro No, yo la verdad que lo uso para entrenar Elena, yo entreno muchas horas Porque el toreo además se ha puesto a un nivel muy alto Llevo muchos años Tengo una edad Tengo mucho oficio He adquirido una experiencia Pero físicamente tengo que seguirme manteniendo Al máximo nivel Porque tengo que poner a nivel de chavales con 20 años También voy a entrenar 5 horas al día Esas 5 horas las tengo que rellenar En cosas que me gustan Voy a correr Y bueno, pues hago boseo Keep boxing Y mi toreo de salón Y pesas Y todo lo que puedo Todo ejercicio físico para estar bien Sí, porque luego llega la temporada Son muchas tardes seguidas Son muchos los viajes Comidas fuera de casa Eso al final Entre el estrés y tal Se acumula una serie de circunstancias Y tienes que estar preparado Mentalizado Tanto más fuerte estés Mucho mejor Más seguro Manuel, también este deporte que tú haces ¿Es también para autodefensa? ¿Es para también defenderse? Puede ser, sí Por ejemplo, si alguien te puede atacar Lo puedes utilizar Pero no puedes ir abusando de ese deporte Solo en defensa propia Sí, pero en el momento está uno preparado Para ver si le hago a este una llave de esta O un golpe, lo que sea Antes de que te peguen a ti Tú tienes tus estrategias también Aparte de una teoría Y puesta en la práctica Aparte cada uno, como se suele decir Cada maestrito tiene su librito ¿Tú tienes tú también tus truquillos? Bueno, tampoco tengo tanta experiencia Como se tiene mucha gente Pero algo tengo, sí Bueno, vamos a recordar este premio Porque yo quiero hablar también De este reconocimiento Para el campeón de Andalucía 2011 O sea que cerramos Vamos a cerrar este año Con este campeón Aquí al ladito además Casi vecino mío Que, bueno, ¿cómo fue? ¿Cuántos participantes? ¿Cómo fue difícil? Fue Dos, tres participantes Primer, segundo, tercer podio Yo me enfrenté contra dos rivales El primer rival Fue Bueno, pero Gané Luego No me habían dicho Que tenía otro contra el encante Y yo me puse todo contenta Como si hubiera ganado El campeonato Andalucía Y al final Vino otro contra el encante Y me tuve que enfrentar contra él O sea que fue más duro De lo que tú pensabas En un principio En un principio, sí Pero pudiste con él Y eso que ya tú ya tenías Ya, Dios no Ya este no me lo rebata Vamos, ya que he llegado hasta aquí Con más fuerza O sea, no aún Fue difícil entonces Fue difícil Sí, además el nivel En los campeonatos es alto Los niños que ya se presentan En los campeonatos Van muy preparados Vienen de gimnasios Que muchos de ellos Se dedican para preparar niños Y de distintas edades Para esos campeonatos Entonces El nivel es difícil Ahí me tuvo que pelar Con un niño de Huelva Y con otro de Córdoba Que además había sido campeón De Andalucía Del año pasado Del año anterior Y la verdad Que no fue fácil Es mucho mejor Y más bonito así Porque se valora mucho más Uno lo que ha conseguido Y le da más importancia Pero lo pasó malamente Hubo un ratito El hombre que La tensión Esa lógica De quien se presenta En el campeonato Y el equipamiento Que lleváis Porque claro Habrá mucha gente Y hoy día Con internet Y todo Pues uno más que tiene Que mirar internet Y ver todo Pero ¿Qué equipamiento Lleva ahí De protección Y de ropa? Bueno Está el profesional Que es sin nada Sin protección El neoprofesional Que llevan protecciones Pero menos que Como yo peleo En amateur Que es Casco Peto Tibiales Y tibiales Para los pies Para no doblártelos Por ejemplo O sea que voy bien preparado Para que no me hagan daño ¿Me notas algún golpecillo fuerte? ¿Tienes malas experiencias también? ¿El riesgo está ahí siempre? Sí Puede haber riesgo ¿No? Puede haber alguno Que se vaya con protección Pero alguno sí ¿No? Pero eso que te hace más duro ¿No? Sí Es como dicen Que cada vez se levanta Pero con más fuerza ¿No? Sí Es que genial Tu hijo Es que vamos Qué lindo Y bueno Y en Marbella Ahora ya paraste el 2012 ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué tal ha propuesto Para este año? Pues Me voy a presentar Otra vez Para el campeonato de Andalucía Y si gana el campeonato de Andalucía Iré al campeonato de España Pero ahora es para ganarlo Y Y ahí llego Y si ya consigo Ganar el campeonato de España Estaré satisfecho Por este ¿Y dónde será Hay fecha Y lugar ya Donde se va a organizar? No Yo lo tengo pensado Pero no sé Donde se va a organizar Me tienes que informar Ya que somos amigos ¿Vale? Me tienes que decir ¿Vale? Que yo sepa Y desístelo también A toda nuestra audiencia Que te siga también Y además como eso estará puesto También en internet No podrán seguir Así que bueno Pues fíjate que tienes el apoyo Que ha venido a acompañarte También tu abuelo Sí Que se ha quedado ahí también Al lado de nuestro robo de Navidad Pidiéndolo a los reyes Él suele pelear por aquí alrededor La pelea en Estepona A las veces Aplea aquí en San Pedro Bueno esto está A sentita ¿No? Claro Es muy probable Que para el mes de febrero Haya una cosita por aquí alrededor Por esta zona además Y todavía no está muy claro Todo Pero vamos Que es casi seguro Que se haga Y bueno Pues ahí contarán con él Y sí Siempre por aquí Por esta zona Ya no te dejarán Claro Ya estás ahí Yo creo que estas cosas Cuando gustan desde pequeños Es porque realmente Gusta para siempre ¿No? Hay que tener atención El niño entrena todos los días Nadie lo obliga Porque es una cosa que ¿Y con el colegio Con los estudios ¿Lo combinas bien o...? Sí Lo combino Lo llevo bien Los estudios Los saco con buenas notas Y el entrenamiento Como siempre Duro Y aguantar Le quita igual Más tiempo al juego Y lo tomas esto también Como deporte juego Y para liberarte un poco De los estudios Claro Sí Eso está bien No es haber un poquito Compensa a las cosas Pero que sí que es duro Pero ya vemos Que lo tienes muy claro Y que seguramente Que llegarás a lo máximo Al menos le vamos a pedir A los reyes Todos, ¿no? Que entregan muchos triunfos Y muchos premios Que por cierto ¿En qué consistió el premio? ¿Qué me has dicho, Manuel? ¿Qué te dieron? Una medalla Y un diploma Que lo tendrás ahí guardado ¿No? Puesto ahí para que todo el mundo Lo vea Pues la verdad Es que es increíble Me encanta conocerte, Manuel De verdad Que vaya todo muy bien Y que Bueno, ya te digo Que sigas cosechando Cosecha De premios De triunfo De medallas Y de todo Y a tu padre Enhorabuena Por tener un hijo Tan fantástico Bueno Que me ha alegrado mucho De conocer a tu hijo Por primera vez Y de volverte a saludar Porque ya hacía tiempo Que no nos veíamos Hemos retomado otra vez El encuentro No sabe ni dónde estabas Así que me ha alegrado mucho De que Bueno, pues Estemos cerca Y que podamos seguir Conversando Y hablar de deporte De toro Si te apetece algún día Ya que eres un profesional ¿No te va a ti por torear? ¿No te va a ti por este mundo? ¿Qué te parece La afición de tu padre Por el mundo taurino? Bueno Yo no tengo miedo Pero a mi padre No le gusta que yo sea taurera Él sí Él sí tiene miedo Que te pase algo Yo la verdad Que siempre he tratado De evitar que él Se acerque demasiado Al mundo del toro No por nada Es un mundo muy bonito A mí me ha dado Lo mejor de mi vida Profesionalmente Y me ayuda A ganarme la vida Con lo que me gusta Pero es excesivamente duro Elena yo ahora Estoy recién operado Tengo que torear Dentro de un mes Siempre he andado Tú sabes A trancas y barrancas Luego es muy ingrato Bueno Tiene su parte positiva Y su parte negativa Y el toro Es una cosa muy seria Yo la verdad Que eso Ese mundo lo respeto muchísimo Y bueno Intentaré que mi hijo Yo sé que es un guerrero Porque él tiene un carácter Vamos a ver Eso se lleva la sangre Los genes Luego a la larga Se notan Él tiene un carácter muy fuerte Es un tío muy vivo Es un tío que necesita actividades No arriesgadas Pero sí Cosas que le motiven Cosas que le llenen Entonces Como tiene su carácter particular Pues le hace falta algo Pero ya lo del toro Es demasiado Eso lo dejamos para mí Bueno También igual Ha sido una buena elección Porque se está poniendo Porque se está poniendo el tema difícil Con esto de los Está la cosa del toro buena La cosa un poquito complicada Así que tu deporte Yo creo que tiene más salida Y más futuro Tiene más futuro Esos son deportes Que yo recuerdo Yo era a lo mejor Pues una niña Como tú eres ahora Que no se escuchaba hablar De Yo creo que se retiró Un chino Que era uno de los grandes No me acuerdo el nombre Y desde entonces Estuvo como muy abandonado El full contact O el kickboxing O estos deportes Pero que ha vuelto A voltear de tomar Hace unos años ya atrás Que sí Pero yo En mi época no escuchaba hablar Si tiene algo en común Con el toro Y con cualquier otra actividad Que se tome en serio Sobre todo para un niño Es que bueno Ocupas un tiempo Que cuando no estás estudiando Tienes que tener tu tiempo ocupado Adquieres una disciplina Adquieres unos valores Te viene bien Para tu vida Te viene bien Para luego los obstáculos Que te vengan en la vida Tener carácter Y estar preparado Para sobreponerse Levantarse las veces Que hagan falta Ganar Saber ganar Saber perder Te vas haciendo Son cosas que interesan Para tu propia maduración Personal Para hacerte tú a ti mismo El deporte siempre es bueno Y más como este Que se hace también con disciplina ¿Las chicas participan también Manuel? ¿Hay muchas chicas? Sí, participan ¿Pero más chicos que chicas? Puede a lo mejor Que haya más chicos que chicas Pero también hay chicos También hay Que bien Veo esto de la igualdad Está muy bien Que para todo el mundo Que le guste una actividad Que le gusta hacer algo Que lo lleva a cabo Pues muchas gracias por venir De verdad Enhorabuena Felicidades Muchísimas gracias a ti Te seguiremos Sea feliz Y que haga lo que le guste Que tiufes en la vida ¿Vale? Lo que quieras hacer Gracias por venir Muchas gracias a ti Elena ¡Gracias! ¡Gracias!